Hemos deseado hoy, sobre todo, para hablar del municipio de Sanper de Calanda, que sigamos con esta tradición, con esta cultura y con esta hermandad y unión que tenemos los pueblos de la luta del tambor y del bombo. Desear que continuemos con estos lazos de amistad durante muchos años y desde el pueblo de Sanper de Calanda, fuerza y salud. La Puebla de Ijar hoy ha querido transmitir el agradecimiento a todos los que han aportado su granito de arena para que esta institución, este sentimiento, este sonido de tambor perviva medio siglo y pueda seguir muchos años más en este ambiente de colaboración, de hermandad. Una asociación cuando cumple 50 años seguramente es porque se ha hecho un trabajo muy bueno desde hace mucho tiempo y gracias a ello hemos tenido la oportunidad de estar hoy aquí. Lo que deseamos todos es que esta situación cambie cuanto antes, que todo vuelva a la normalidad y que podamos disfrutar de esa tradición, insisto, como la Semana Santa, que tan feliz se nos hace y tanto nos gusta que nuestros visitantes vengan a disfrutar de nuestros pueblos. Después de 50 años estamos aquí, se han hecho las bodas de oro, hemos visto que se ha declarado de interés turístico internacional, en su caso la ruta del tambor y el bombo, algo importante, no importantísimo. Enhorabuena a los tamborileros, enhorabuena a la ruta del tambor y el bombo y todos aquellos alcaldes, presidentes de la ruta del tambor y el bombo que durante estos 50 años han estado trabajando para llegar a este 50 aniversario. Hemos entendido que la ruta es el buque insignia de esta tradición tan propia como es la nuestra. El acto no se puede hacer más, son días comprometidos, son días en los que la salud de los vecinos está por encima de todos y por ello vamos a trabajar y así lo deseo de todos los municipios para que dentro de 50 años podamos volver a celebrar esos 100 años porque será, como digo, la historia de éxito que nosotros queremos y que a todos nos representa. Supone un espaldarazo para continuar trabajando en pos de las tradiciones, en pos de la Semana Santa, del toque del tambor y el bombo y esperando a que pase toda esta situación de la pandemia y recuperar con más fuerza nuestras tradiciones para que las futuras generaciones sigan promocionando y proyectando nuestra tradición de tocar el tambor y el bombo. Son ellos los protagonistas, los que salen a tocar los tambores, los que preparan y organizan las procesiones, los que ponen a punto las peanas, son ellos los protagonistas y por lo tanto los necesitamos para poder mantener viva la tradición. La tradición tiene que cambiar y tiene que ir adaptándose a los nuevos tiempos, nada permanece completamente inmutable, por lo tanto ellos son los que van a decidir qué es el futuro de nuestra Semana Santa. Nosotros somos bajoaragoneses y además somos unos apasionados de nuestra Semana Santa y nuestro tambor y el bombo. Y en segundo lugar, consideramos que es necesario que esta ruta del tambor y el bombo tuviera un texto que recogiera el sentimiento que sentimos hacia nuestra Semana Santa y este tambor y el bombo. Y como decía al final de mi intervención, como soy optimista, creo que lo mejor está por llegar para esta ruta y que seguramente, como lo mejor está por llegar, el año que viene confiamos en que sea posible en esta misma Plaza España poder celebrar esas jornadas de convivencia y hacer sonar los tambores y los bombos, no desde los balcones, como sucedió este año 2020, sino ya todos juntos, todos los pueblos de la ruta. Un acto institucional de la ruta del tambor y el bombo, sencillo pero muy emotivo, con un recuerdo especial a todos los habitantes de los pueblos de la ruta que año tras año se integran en las preparativos de nuestra Semana Santa. Queremos seguir con firmeza nuestras tradiciones y mantenerlas en el tiempo. Un pueblo sin tradición es un pueblo en el olvido. Todos sabemos lo que ha pasado, de verdad, no es el acto que nos hubiera gustado hacer, pero ni a los alcaldes, ni a los vocales de la ruta, ni a nadie, le hubiéramos traído tambores, pero no ha podido ser, de verdad que no podía ser. Y por lo menos lo que no queríamos era dejar pasar esta fecha, porque un 5 de septiembre de hace 50 años y en esta misma ciudad se fundó la ruta, pues había que hacer algo y gracias a vosotros, a los medios de comunicación, pues lo vais a difundir y la gente se va a enterar. Hoy es un día muy importante para nosotros, 50 años no se cumplen siempre y máximo en una asociación cultural y una asociación cultural que está compuesta por nueve municipios diferentes. Huelga, otra vez recordar, fiesta de interés turístico internacional, patrimonio cultural y material de la humanidad, pero me gusta recalcarlo. Eso quiere decir que nuestros tambores y bombo están a la altura de las manifestaciones culturales más importantes del mundo. Gracias. 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 Gracias.